Buenas tardes. Hola. ¿Matías está? No, el ingeniero Montellano tuvo que salir. ¿Y tardará mucho en regresar? No sabría decirle, no me dijo nada más. ¿Qué? Con permiso. Oye, un favor. ¿Tienes unas hojitas en blanco, por favor? Sí, por supuesto. ¿Y un sobre? Claro que sí, en un momento. Gracias. Aquí tiene, ingeniero. Gracias. Este es el sobre. Muchas gracias. Con permiso. Estimado Matías, aparte de saludarte, quisiera presentar mi renuncia al proyecto de construcción en curso. Las razones por las cuales se me hace necesario tomar esta decisión responden a motivos de índole personal. Matías, dado que decidiste contratar a Kika y ponerme a trabajar con ella en un acto de dudoso profesionalismo. Mira, maldito tipo patético. Como todo hijito de papi, no sabes perder. Margarita prefirió estar conmigo. Tómala y aguántate. Contratar a mi ex fue algo muy bajo, incluso para ti. Pero no me importa. Haz lo que quieras. Igual te vas a quedar de aperro porque eres el tipo más infeliz, más miserable y más egoísta que he conocido en la vida. Antes de que se me olvide, renuncio a tu estúpido trabajo. Una vez que hayas leído esta carta, puedes enrollarla y metértela por donde te quepa. Atentamente, Ricardo Pérez Valdés, ingeniero. Muy padres. Lunes a viernes, 8 p.m. Participa en Imagen Televisión.